Un atanganay por poquito, dale que no soy yo, Hugo Sabinovich para Lucha Libre Online. Las cosas que yo me recuerdo cuando trabajaba para WF, me veían a mí predicar y era como si vieran a Drácula de momento. Y ahora ver la foto de Roman Reigns orando a Jesús, ver a Rey Misterio, ver a Santos Escobar orando, cómo ha cambiado la cultura en la lucha libre y ver al campeón máximo de ellos orando a Jesús y ver a nuestro Rey Misterio con Santos Escobar orando a Jesús. El mensaje aquí no es religión, el mensaje bonito de todo es que uno honra la fe y la verdad es que me impactó ver al campeón. Pero mucha gente no se acuerda que cuando John Cena era la cara de WWE en un pay-per-view que se hizo en Atlanta, había más de 60.000 personas y la entrada que hizo con el carro en el redondel del Dome era mientras él corría en el carro, había afuera en el escenario grande, había un coro de una iglesia cristiana y John Cena dijo en ese momento, Señor, ayúdame a ser el ejemplo para que los niños vean en mí a un hombre de fe y eso nunca se había dado. Y pues yo me alegro porque a mí me costó muchísimo, me censuraban cuantas cosas había, pero ver hoy a Roman Reigns de rodillas orando a Jesús, ver a The Undertaker. Mira, el Undertaker cuando yo iba a orar por él no quería saber nada de Jesús y un día Undertaker entregó su corazón a Jesús. Y para mí esa es la onda. La onda no es religión, la onda es una relación con Cristo y me siento orgulloso de que más de mi gente, más de los muchachos, muchachas, ídolos, ídolos, están ahora enseñándole a los jóvenes que tú puedes vivir sin droga, sin alcohol. Y aunque la batalla es difícil todavía, estamos en un punto muy bonito. Así que felicito a nuestro Rey Misterio, a Santo Escobar, a The Undertaker y a Roman Reigns. Y recuerda que hoy en la noche estamos en Orizaba, la mejor lucha libre del mundo, triple A, rumbo a triple manía. Hay boletos, quiero verte, el león mexicano Guillén y la pantera ecuatoriana Sabinovich. Y todas las superestrellas de triple A esta noche en Orizaba, ven y disfruta, trae hasta la suegra. No te lo pierdas, que Dios te bendiga. Recuerda, eres más que vencedor, naciste para ser un hombre o una mujer de éxito y no permitas que nadie mate tus sueños. No es imposible. Yo salí de la cárcel, salí de drogas, era drogadicto, alcohólico y gastaba 2.500 dólares a la semana en cocaína crack. Tuve dos sobredosis, me tirotearon, me apuñalearon y hoy solamente te digo que Dios es bueno. ¡Atangana para Cristo!